Oiga lo bien cuñadita, lo que a mi me esta pasando Oiga lo bien cuñadita, lo que a mi me esta pasando Que de su cuerpo y su cara, yo me estoy enamorando Que de su cuerpo y su cara, yo me estoy enamorando Y buena que esta mi cuña, y buena que esta Esto si que esta sabroso, esto si que esta enredado Yo se lo juro compadre, lo cierto es que estoy parado Yo se lo juro compadre, lo cierto es que estoy parado Y buena que está mi cuña, y buena que está Y buena que está mi cuña, y buena que está Venga conmigo cuña, venga conmigo por ahí Venga conmigo cuña, venga conmigo por ahí Mire que soy su cuñao, y nada le va a pasar Mire que soy su cuñao, y nada le va a pasar Y buena que está mi cuña, y buena que está Y buena que está mi cuña, y buena que está Como yo soy su cuñao, tenga confianza cuña Como yo soy su cuñao, tenga confianza cuña Mire que soy hombre serio y nada le va a pasar Mire que soy hombre serio y nada le va a pasar Y buena que está mi cuña, y buena que está Y buena que está mi cuña, y buena que está Ay, cuñadita Y buena que está mi cuña, y buena que está Y buena que está mi cuña, y buena que está Óigalo bien cuñadita, lo que a mí me está pasando Óigalo bien cuñadita, lo que a mí me está pasando Que de su cuerpo y su cara, yo me estoy enamorando Que de su cuerpo y su cara, yo me estoy enamorando ¡Suscríbete al canal!